¡Suscríbete! Ernesto para Juniel saliendo de cortina de 3 Corre Salió del balón para que jugara Juniel Pérez Soltó de 3 ¡Gol! Lo va cerrando en caja de seguridad Sebradilla, quedan 4 minutos Juniel atacando, hay falta la final Jorge Bryan, 3 a 1 con 7 Juniel tiene un tiro de 3, no lo toma Prefiene penetrar, va la guida Contra el cristal y falta personal Jowell tiene problemas Arriba para Villegas Jowell frente a Juniel Tiene problemas Jowell, entregan el lateral San Rafael, cooperativa Primero 3 de Dominic Maguire En el juego 9-4 puntos, no está en 5 minutos En el primer cuarto El Ejid se la lucha 9 para Emory La tiene Juniel en el lateral Profito de 2 Siguiendo la media cancha Territorio ofensivo Villegas Villegas con el balón Marcado por Juniel Pérez Coge la cortina Sigue Villegas Decide atacar Incomodísimo Vaya Puji la cruza Jessi Peyo Jessi Peyo Se la mueve a Juniel Pérez El cubano Suelta y es buena Tiene el cristal armado Se la entrega a Juniel Pérez Atrevido por el demás Pasa en el lateral Tira la Joppa Corta y el cancha Y el cancha Y sigue Decide atacarse Se la entrega a Juniel Pérez Que suelta El área libre Y el canasto es bueno Sigue con el balón Kevin Hamilton en el lateral derecho Presentando problemas Doblan contra él Sigue doblando Poniendo mucha presión Los piratas Consiguen pase El balón El resta nueve segundos Para ejecutar Juniel Pérez Ataca Agresivo por el demás Y el canasto es bueno De canasto a canasto Mira y falla La saca afuera Suelta Juniel Pérez Con el triple Cuando resta un segundo Amiga Cristian Dalmao cruza El pase solito Juniel de tres Para Kongli En el lateral A Carmelo A Juniel Que va de tres Eres ¡Gracias!